Caminaba esa noche de una forma extraña y sensual Yo seguía bien tus pasos y creía que podría abordar Hay dinero, no me importa, tengo más que dar, no me va Y entonces apurabas la marcha, me dejabas con las ganas de amar Y tus padres se preguntan, ¿a qué hora vas a llegar? Voy a aflinar, de la noche, mal es pa' jugar Yo duraba por momentos, pero es larga la marcha hacia atrás Y copiaba tus movimientos, hasta tu sombra me lograba excitar Hay dinero, no me importa, tengo más que dar, no me va Y entonces apurabas la marcha, me dejabas con las ganas de amar Y tus padres se preguntan, ¿a qué hora vas a llegar? No me imaginas, en la noche, mal es pa' jugar No me imaginas, en la noche, mal es pa' jugar Amanece, hay silencio, dormida debes estar Y sonríes, te arrepientes, y yo sé que te sientes igual Hay dinero, no me importa, tengo más que dar, no me va Y entonces apurabas la marcha, no hay silencio, estoy más allá Y tus padres se preguntan, ¿a qué hora vas a llegar? No me imaginas, en la noche, mal es pa' jugar Y tus padres se preguntan, ¿a qué hora vas a llegar? No me imaginas, en la noche, mal es pa' jugar Mal es pa' jugar No me imaginas, en la noche, mal es pa' jugar No me imaginas, en la noche, mal es pa' jugar No necesitas reflejarte, en ese espejo de tu voz No puedo a tocarse, siento el frío De tantos sueños y canto Queda más Ahora están por aquí, todas las noches, de intensos miedos, de tanta clara realidad Necesitas dibujarte, en esos pasos del fin No necesitas derrumbarte, no hace falta el nombre de ti No necesitas dibujarte, en esos pasos del fin Queda más Aún me encantó, cura de mí Todas las noches, de intensos miedos, de tanta clara realidad ¡Gracias! Aún es la luna, todas las noches de intensos miedos, de tanta clara realidad Nunca más, aún es la luna, todo el silencio de los recuerdos, de las palabras por hablar ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca vayas a creer que te tengo en el olvido Imagina un gato fiel, instinto y abrigo Correr, saltar, volar, perder las ganas de escapar Todo lo que pasa tiene siempre una sola idea, dentro de mis ojos siempre está allá Nunca vayas a creer que estoy lejos o perdido Siento tan cerca tu miedo, como al hielo, siente el frío Correr, saltar, volar, perder las ganas de escapar Todo lo que pasa tiene siempre una sola idea, dentro de mis ojos siempre está allá Correr, saltar, volar, perder las ganas de escapar Correr, saltar, saltar, volar, correr, saltar, volar, correr, saltar, volar, correr, saltar, volar, perder las ganas de escapar Todo lo que pasa tiene siempre una sola idea, dentro de mis ojos siempre está allá Caeサen el despertar 秋 dejar Uhhhh Uhhh 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 Uhhhh ¡Gracias! 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 Mi inocencia se vestía de colores, de colores queda el campo y sus matices. Ella no creía que el trabajo hacía mal, y ella creía que la juventud así quedaba. Mi inocencia fue llevada a la ciudad, el parrón dizque para aprender a dar. Ella no sabía que nunca era allá, que el amor es por dinero, sin dinero no se da más. Inocencia, ciudad. Inocencia, ciudad. Enocencia, ciudad. Inocencia se vestía de colores, y ahora, y ahora solo queda, el lápiz labial. Ella ya sabía, ella ya sabía que el lugar era allá. que el amor es por dinero, el amor es por dinero, sin dinero no se da más. Inocencia, ciudad. Inocencia, ciudad. Inocencia, ciudad. Inocencia, ciudad. Inocencia, ciudad. Enocencia, ciudad. Es decir, ciudad. Enocencia, ciudad. Enocencia, ciudad. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde se dan los recuerdos? Cuando se vuelve el deseo. De besar esa boca, esos labios. Yo quisiera ser. Yo quisiera ser. Yo quisiera ser. Y otra vez. Cuando marchan las sombras. Cuando encenderá su hoguera. ¿Dónde va? Esas huellas no se borran. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El silencio me aprisionas. Yo quisiera ser. 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 Y quisieras ser, y quisieras ser, y quisieras ser, y otra vez 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 Estoy tan solo Me matan ya Hablando de amar ¡Qué hipocresía! ¡Que aquí! ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 No sé dónde ir Solo tengo Recuerdo No sé dónde ir Solo tengo Recuerdo No sé dónde ir 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 Imágenes que guardo de ti Que nadie ve No sé dónde ir 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 Imágenes de un ser ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!